Para preparar nuestra receta del día de hoy, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a ocupar 7 jitomates rojos, también por aquí tenemos 2 dientes de ajo, un trocito de cebolla, más aparte también vamos a utilizar cebollita picada finamente, esto es lo de 2 cucharaditas de cebolla picada, y de especias vamos a utilizar 2 hojitas de laurel, una pizquita de orégano, también vamos a necesitar sal, aceite para cocinar, y por aquí tengo queso panela, también tú puedes utilizar queso fresco, esto es al gusto de cada quien, y el ingrediente principal por supuesto las calabacitas, yo voy a estar utilizando calabacita verde de la larga y también de esta que es redondita, la cantidad de calabacitas es al gusto las piezas que tú necesites para tu familia, y ahora sí manos a la hombra. Bueno mi gente vamos a comenzar con nuestra receta, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a asar nuestros jitomates, aquí como se pueden dar cuenta ya mis jitomates los coloqué en el comal donde los voy a poner a asar, y también aquí voy a poner la cebolla, también los 2 dientes de ajo, y vamos a dejar que nuestros ingredientes se hacen aquí, entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a estar moviendo nuestros jitomates para que se hacen por todos lados y nos quede esta salsita muy rica, entonces yo los voy a dejar aquí y ahorita continuamos con nuestra receta. Bueno mi gente aquí como se pueden dar cuenta yo puse agua a calentar, esta agua ya está caliente, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí nuestras calabacitas, que aquí yo tengo mis calabacitas ya están lavadas perfectamente, y lo único que vamos a hacer es que las vamos a ir colocando aquí adentro del agua, agregamos un poquito de sal también, ya tapamos nuestra olla y aquí las vamos a dejar 10 minutos, bueno mi gente ahora si ya pasaron 10 minutos, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retirar nuestras calabacitas del agua, donde las pusimos a cocer, entonces con mucho cuidado vamos a retirarlas, y las vamos a dejar que se enfríen, yo las voy a colocar aquí en un ratito para que se enfríen, también vamos a reservar esta agüita donde pusimos a cocer nuestras calabazas, porque después la vamos a utilizar, claro no toda, pero si vamos a utilizar una poquita de esta agua, para preparar nuestro guisado, nuestra salsita que vamos a utilizar para nuestras calabacitas, entonces vamos a dejarlas aquí que se enfríen en un momento, y ahorita continuamos con nuestra receta. Y gente después de que nuestras calabacitas ya se enfriaron, ahora lo que vamos a hacer es que miren, vamos a retirarle las orillas a nuestra calabaza, vamos a retirar esta parte y esta parte de acá, y ahora lo que vamos a hacer es que puede ser con la ayuda de una cucharita, de un cuchillito de estos que no tienen filo, o también podemos utilizar este aparatito que es para retirarle las semillas a las manzanas, véanse los muestro, ustedes pueden utilizar el utensilio que les ayude a remover las semillitas de nuestra calabaza, entonces miren, lo único que vamos a hacer es que yo voy a utilizar este, vamos a insertarlo aquí con mucho cuidado, pero vamos a procurar que este aparato no llegue hasta la parte de aquí, no tenemos que llegar hasta acá, solamente vamos a llegar por lo menos hasta acá, miren, de nuestra calabaza, entonces ya que lo inserté, lo voy a retirar, con la ayuda de este cuchillito que no tiene filo, retiramos, vean, con mucho cuidado para que nuestra calabacita no se nos vaya a reventar, vean, miren, ya vieron, así nos tiene que quedar, y como se pueden dar cuenta, nos llegamos hasta la parte de acá, esto está así, porque si rompemos esto, lo que va a pasar es que el queso se nos va a salir también por esta parte, entonces no queremos, miren, así nos tienen que ir quedando, ahora vamos a hacer lo mismo, esto que le retiramos a nuestra calabaza, no lo vamos a botar, lo vamos a utilizar, entonces lo voy a guardar, lo vamos a colocar en un trastecito, porque lo vamos a utilizar también, vamos a usar una de estas redonditas, también retiramos las orillas, con esta cucharita pequeña, miren, así también nos quedó, así se quedó, así se quedó, así, 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 esta salió más completa miren ya vieron ustedes se pueden ayudar con lo que ustedes más se acomoden para poderles retirar un poquito de las semillitas que tiene adentro la calabacita déjenme quitarle un poquito más a mí me gusta mucho utilizar este aparatito la verdad me ayuda bastante vean miren se los vuelvo a mostrar para las personitas que lo puedan conseguir la verdad esto me ayuda bastante cuando voy a hacer estas calabacitas porque así es más fácil yo poderles retirar bien las semillitas que tienen por dentro gente ahora sí ya nuestras calabacitas están listas para rellenar y ahora lo único que vamos a hacer es que miren aquí ya yo corte el queso y solamente vamos a colocar el queso aquí en medio ustedes le pueden poner el queso que gusten también pueden utilizar queso fresco miren así y así vamos a estar haciendo con todas nuestras calabacitas también con las pequeñitas miren déjenme quitarle un poquito el el esta calabacita miren le voy a poner el queso si queda muy grande no hay problema lo que podemos hacer es cortar y este pedacito se lo podemos agregar también aquí vean miren así ustedes le ponen la cantidad de queso que quieran miren así vean esto también así nos quedó ahora voy a colocar este queso aquí también aquí también le voy a poner otro pedacito para que lleve suficiente quesito y listo ahora sí déjenme cortar otro pedazo aquí porque éste está muy grande y no creo que entre todo aquí no se sale el queso porque no le retiramos mucho esta parte de aquí abajo y así bueno yo voy a terminar entonces de rellenar mis otras calabacitas y ahorita continuamos con nuestra receta y bueno mi gente aquí como se pueden dar cuenta ya terminamos de rellenar nuestras calabacitas vean qué bonitas nos quedaron y también por aquí en mi licuadora yo coloque dos tazas del agua donde pusimos a cocer nuestras calabazas también ya agregué los jitomates que ya se terminaron de asar y aquí también vamos a agregar el ajo y la cebolla también agregamos la pizca de orégano es un poquito de orégano y vamos a agregar esto que le retiramos a nuestras calabacitas también se lo vamos a agregar aquí porque vamos a llevar todo esto a moler entonces vamos a tapar y ahorita voy a moler esto y continuamos con nuestra receta vamos a colocar un chorrito de aceite a calentar y cuando nuestro aceite esté caliente lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la cebolla que tenemos aquí picada y solamente la vamos a acitronar un poquito vamos a procurar que esta cebolla no se nos queme cuando ya esté cambiando de color agregamos el jitomate que ya tenemos molido aquí junto con los demás ingredientes y y también aquí ya es tiempo de agregar las dos hojitas de laurel que les había dicho que íbamos a necesitar se las agregamos vamos a probar esto de sal porque recuerden que le agregamos el agua donde pusimos a cocinar nuestras calabacitas y a esa agua le habíamos agregado sal entonces vamos a ver si con esa sal es más que suficiente o le hace falta déjenme probarla si a la mía le hace falta sal déjenme a la mía le hace falta un poquito más de sal entonces yo le voy a agregar un poquito de sal miren también les iba yo a decir que si ustedes quieren retirarle al jitomate la cascarita ven que cuando lo pusimos a hacer queda con la cascarita como quemadita si ustedes quieren retirarle eso se lo pueden hacer a mí me gusta dejárselo porque siento que eso es lo que le da sabor a la salsa entonces por eso es que esto se ve así como con esos puntitos negros pero eso no es nada malo eso solamente es la la cáscara del jitomate el asadito del jitomate que tenía pero créanme que la verdad esto le da un sabor delicioso a nuestra salsa y bueno vamos a dejar aquí que esto rompa el hervor y después vamos a ir incorporando nuestras calabacitas bueno mi gente aquí como se pueden dar cuenta esto ya rompió el hervor y ahora sí ya es tiempo de ir incorporando nuestras calabacitas con mucho cuidado las vamos a ir colocando aquí oigan la verdad que esto huele delicioso si ustedes ven que a su salsita le hace falta más agua que está muy espesa le pueden agregar más ya eso es al gusto también de ustedes si la quieren que esté espesita o que esté o que esté más caldosa ya eso depende de cada quien miren así entonces las vamos a dejar aquí ya esto ya lo probamos de sal y ya está perfecto entonces la vamos a tapar y solamente los vamos a dejar 15 minutitos y ya esta deliciosa comida estará lista para disfrutar bueno mi gente pues ahora sí 15 minutos después ya estamos listos para disfrutar de esta ricura vean nada más que delicioso se ve esto déjenme yo agarrar una calabacita ya para servirme la miren nada más que ricura yo la voy a acompañar con este delicioso arroz blanco que hice con vegetales esta receta también ya se las compartí en el canal así es que también los invito para que vean esta receta de un ay miren nada más que delicioso bien qué rico me gusta ponerle así suficiente y bueno mi gente ahora sí vamos a disfrutar de esta deliciosa calabacita rellena de queso vean nada más que ricura con permiso voy a probarla voy a cortar un pedacito está bien suavecita y miren nada más que delicioso está calientita todavía vamos a probarla la verdad que está deliciosa ese quesito le da un sabor súper rico muy bueno ya vieron que es una receta súper fácil de preparar deliciosa y aparte de ser deliciosa es muy nutritiva así es que de verdad familia los invito a que se animen a preparar esta ricura vean nada más que delicioso bueno mi gente me despido yo voy a terminar de disfrutar esta deliciosa comida nos vemos la próxima hasta luego bye bye un saludo más y un saludo